Hola a todos, mi nombre es Martina, soy asociada y dueña de Progresa y hoy vine a contarles que sí se puede ahorrar Es que cada vez que intentaba ahorrar no me iba muy bien, que digamos ¿Sabes por qué? Pues porque rompía los marranos y la plata debajo del colchón era más tentadora que un brownie con helado ¡Era terrible! Pero las cosas cambiaron Y si yo pude, tú también vas a poder porque yo vine a enseñarte cómo lograrlo Lo primero que debemos saber es qué es ahorrar Según la Real Academia de la Lengua Española significa Reservar alguna parte del gasto ordinario Guardar dinero como previsión para necesidades futuras Evitar o excusar algún trabajo, riesgo, dificultad o otra cosa ¡No! ¿Pero por qué lo complican tanto si es tan sencillo? Ahorrar es una inversión en tu futuro y en el futuro de la gente que amas Aparte es la mejor estrategia para que segurito, segurito cumplas tus sueños Siempre lo vas a poder lograr Si ganas mucho o ganas poco, eso no interesa Sácate las excusas de la cabeza Lo que tienes que hacer es empezar a ahorrar ya mismo No es mañana, no es pasado mañana, no es el otro mes ¡No! ¡Ya mismo! Porque el momento es ahora Para empezar te voy a dar 5 tips que harán la diferencia Ten claro para qué estás ahorrando El que sabe para dónde va, fijo allá llega Entonces, elige una imagen representativa del sueño que quieres cumplir Recórtala y al lado pega una foto tuya Pon el proyecto en un sitio en el que lo puedas ver todo el tiempo Así, cada vez que lo miro, recuerdo para dónde voy y me animo a seguir ahorrando Ese es un excelente motivador Define cuánto quieres ahorrar Así que escribe todo lo que te ganas en el mes A eso le restas los gastos fijos Es decir, todo lo que sí o sí vas a tener que pagar Como por ejemplo, el arriendo, la pensión, las cuotas de los créditos y demás Ahora, restales los gastos variables Es decir, los que sí cambian de un mes al otro Por ejemplo, la ropa, el transporte, los servicios públicos, las salidas a comer ¿No te queda dinero para ahorrar? Bueno, afortunadamente eso también tiene solución Recorta tus gastos variables de la siguiente forma Gasta menos de lo que ganas Y para lograrlo, realiza tu propio filtro de gastos Haciéndote estas sencillas preguntas ¿Para qué lo quiero? ¿Realmente lo necesito? ¿Es importante para cumplir mis sueños? ¿Y qué pasa si no lo cumplo? Eso te ayudará a tomar una decisión más responsable Porque si sigues gastando todo tu dinero Esas vacaciones soñadas van a seguir esperando por ti Ayuda al planeta y a tu bolsillo Si quieres que las facturas de servicios públicos lleguen más baratas Apaga las luces que no estés usando Desconecta los aparatos electrónicos que no necesites en el momento Y demórate máximo dos canciones en la ducha Ahorra y sigue ahorrando Yo les tengo que contar que a veces mi fuerza de voluntad flaquea Por eso escogí una estrategia y fue abrir un ahorro programado En el mercado hay muchas, muchas opciones de muchas entidades con muchos beneficios Pero ¿sabes qué? Yo encontré un sitio donde me siento como en mi casa Como en familia ¡Yo encontré a Progresa! Aquí soy dueña, asociada, inversionista Tengo una cantidad de beneficios Y lo mejor de todo es que mi dinero gana rentabilidad Mientras mejora mi calidad de vida Yo por ejemplo abrí mi ahorro programado con 20 mil pesos Y con eso evito la tentación de andarme gastando el dinero Además, a diferencia del marranito o del colchón Aquí mi plata sí gana excelente rentabilidad Y cuando menos me di cuenta ya tenía la cuota inicial de mi casa ¡La cuota inicial de mi casa! Bueno querido progresista, ya tienes las herramientas ahora a aplicarlas Seguro, seguro que sí te van a funcionar Si te gusta este video dale me gusta Y recuerda compartirlo y suscribirte a nuestro canal Para el siguiente video tú eliges Opción número uno, cómo jubilarte antes de los 50 Opción número dos, cómo estirar tu presupuesto Haznos saber tu elección en la caja de comentarios aquí debajo del video Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google+, y Youtube